Aquí tiene mi tarjeta. Perfecto, muchas gracias. Date prisa. Es verdad que soy un interés de sacar el crédito en tienda. Puede tener medios de interés y además bonificaciones en cada compra. No, gracias. ¿Segura? Porque podría tener seguro de transferencia y de reembolso en dado caso que tenga alguna prenda dañada o venga algún mandeapante. Gracias. Listo. ¿Podría darme el ticket, por favor? Ah, se lo enviaremos por correo debido a que nos quedamos sin papel para imprimir. Lo lamento mucho. No se preocupen, está bien. Compramos. Ok, vuelvo pronto. No esperamos. ¿Me puedes decir por qué tardaste tanto? Bueno, querías que quedara bien el código, ¿no? Sí, pero te pusiste nerviosa y se dio cuenta. ¿Acaso sucedió? No. Además, ya no te quejes. Aunque parecía nervioso, eres tú. Mírate. Bueno, ya como sea. Hay que seguir con el plan. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que realizar la transferencia del banco sin que nadie se dé cuenta. ¿Transferencia? Sí, es la única forma en la que lo podemos hacer. Pero no lo podemos hacer aquí porque alguien nos puede ver. Creo que ya es demasiado tarde para eso. No puedo hacer esto. ¡Te dije que la desconectaras! Pues sí, pero con todo esto el plan se me olvidó. ¿Y ahora qué le vamos a decir al gerente? Mira, eso es lo de menos. Ya no podemos echarnos para atrás. Hay que seguir con el plan y ya, ni modo. Sígueme. Muy bien, te voy a dar. Díctame los números rápido, por favor. ¿402? Ajá. Sí, claro. Sí, mira, lo que podemos hacer es que... Ok. Sí, te hablo en otro momento. Si quieres, no te preocupes. Claro que sí, después hablamos de eso. Adiós. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Muy bien. Me imagino que andabas de compras. Sí, solo que dejé las bolsas en el carro. Y bien, quiero suponer que me trajiste algo entonces. Algo mejor. A ver, dime, ¿qué me trajiste? Una sorpresa. Y bien, cuéntame, ¿cómo te fue? Muy bien. El plan salió a la perfección. Le dejé la tarjeta a esa señora en ceros. ¿52? ¿Qué pasó? ¿Crees que esto funcione? Sí, por supuesto que sí. Vengo planeando esto durante muchos meses. Así que, por favor, sigue dictando los números. Está bien. ¿5? Sí, por favor. No es momento de tener miedo. Está bien, está bien, pero es que no puedo. ¿Qué te pasa, Nafa? ¿Por qué me miras así? Es que, Amelia, no puedo creer que hayas hecho eso. ¿Pero por qué? Si yo ya te lo había comentado. Mira, no estoy de humor para tus sermones de moral. Bueno, sí, pero ¿acaso no te remueve la conciencia? No, no me remueve la conciencia. Lo que me remueve la conciencia es no tener dinero para comprar y darme mis lujos. Eso sí me remueve la conciencia. Amelia. Amor, esa señora ya está mayor. No necesita el dinero tanto como lo necesito yo. Por favor, no te enojes conmigo. Orlando, yo creo que... A ver, Su, déjame explicarte. La mujer que acabamos de atender se llama Amelia. Es una abogada muy prestigiosa en un despacho de la ciudad. Pero es una aprovechada. Utilizó estrategias de leyes para dejar sin dinero a mi mamá. Y yo pienso vengarme por eso. ¿Y crees que esa historia no me la sé? Entonces, ¿por qué estás usando tanto el apoyarme? Sigue dictando. No lo sé, amor. Es que no me parece bien lo que estás haciendo. ¿De verdad te vas a molestar por esta pequeñez? ¿Pequeñez? Amelia, acabas de dejar sin dinero a esa señora. ¿Y qué? ¿Acaso tú no sales beneficiado con todo esto? Pues sí, pero... Dime, ¿quién está pagando tu seguro en el banco? Tú, pero... ¿Y tu crédito hipotecario? ¿Crees que todo esto se saldaría con mi empleo nada más? Por supuesto que no. Y más te vale que te quedes callado. Porque yo no voy a perder mi vida de lujo por un miedoso como tú. ¿Entendiste? Sí, mía. Eso creí. Ahora, antes de que me enoje más, dime. ¿No tienes nada más que pagar? Tengo un pequeño problema con el carro. Necesito cambiarle otra llanta. ¿Otra vez? ¿No estás teniendo muchos problemas ya con ese carro? Bueno, pues es que es el único que tenemos. ¿Qué quieres? Está bien. No te preocupes por eso. Hago unos cuantos movimientos y el dinero no será problema. A ver, Sue. No entiendo cuál es tu maldito problema. Mi problema es que las cámaras de seguridad captaron todo. Si los dueños se enteran, nos van a estar buscando por todos lados, Orlando. Bien, pues mejor aún. Así voy a poder atrapar a Mele de una vez por todas. ¿Acaso no entiendes? Esto es un problema muy grande. ¿En serio? ¿Y en dónde están los policías? ¿Sabes qué? Ya déjate de cosas y termina de dictarme los malditos números. ¿Lo ves? Ya te está cambiando la cara. En este momento te voy a depositar la mitad del dinero a tu cuenta. Con eso vas a poder pagar eso del carro y además podemos saldar el préstamo que teníamos. Una vez saldado ese préstamo ya podemos pensar en el viaje que tenemos por nuestro aniversario. Está bien, solamente procura de hacerlo lo más rápido que puedas. No te preocupes. En este momento queda. ¿5408 52? ¿5408 52? Que quede claro que te estoy ayudando porque soy tu amiga, ¿ok? Sí, sí, como sea. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir de esto. ¡Sí! ¡Ay! ¡Por fin! En cinco minutos va a quedar dinero en tu cuenta. Y cuidadito si te gastas algo. Bueno, ya que nos arreglamos con esto, dime, ¿con quién estabas hablando cuando llegué? Ah, estaba hablando con un amigo, mi amor, ¿por qué? No, por nada, porque... ¿Qué pasa? ¿Quién es? No sé. No puede ser. ¿Qué pasó? Es el banco, me están diciendo que usaron la tarjeta. ¿Qué? Sí, mira la transferencia. ¿Hay algo más que podamos hacer? No, solamente esperar. A ver, ¿por qué sigue tan nerviosa? Porque se va a dar cuenta. Seguramente le va a llegar un correo a su celular. Bien, perfecto. Eso es lo que planeo. Bueno, quiero que se dé cuenta de lo que acabo de hacer para por fin poder atraparla. Esto no puede ser posible. Sacaron todo el dinero. A ver, Amelia, tranquilízate, piensa. ¿Utilizaste la tarjeta en alguna tienda? Pues en la plaza, la usé en varias tiendas. Listo, ya me llegó el dinero. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ok, mira, escucha con mucha atención que esta es la parte más importante del plan. El despacho de la abogada está muy cerca de aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, mira. Te voy a dar la dirección para que vayas. Y que consigues los documentos necesarios. Para que por fin mi madre recupere su dinero. ¿Ok? Ok. No, 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 no. No puede ser posible. Alguien se llevó todo el dinero que yo robé. A ver, Amelia, tranquilízate. Necesitas calmarte. ¿Cómo me pides eso? Si nos acabamos de quedar sin nada. Bueno, ¿y por qué no intentas llamarle al banco? ¿Estás tonto o qué? Si hago esto, me van a hacer un registro. Y se van a dar cuenta de dónde viene todo ese dinero. ¿Y sabes qué va a pasar después? Nos llevarían a la cárcel. ¿Nos? Claro que sí, mi amor. Porque tú estabas enterado de todos mis movimientos. Por lo tanto, estás involucrado también. Sí, mi amor. Sabes perfectamente que yo jamás te delataré. Pues más te vale. Porque si no, ya sabes lo que nos puede pasar a los dos. ¿Y me vas a dejar a solo con ella? Lo siento, Su, pero tengo que ir a ver un contacto. La cita ya está hecha. Solamente tienes que llegar. No puedo creer que voy a hacer esto. Listo. Ya te mandé la información que necesitas. Espera. ¿Qué pasa si algo sale mal? Solamente tomas los documentos y sales de ahí. Ah, pero... Lo siento. Tengo que irme. ¡Nafa! Orlando, qué bueno que te encuentro aquí. Mira, no tenemos mucho tiempo. Amelia me está esperando en mi despacho. Qué bueno que llegaste y gracias por aceptar esta junta. Créeme que eres pieza fundamental para resolver todo este caso. Voy a grabar todo lo que me vas a decir para sí tener pruebas para mostrarse a esa jueza. ¿Está bien? Ok, listo. Dime todo lo que sepas. Amelia se apoderó de la cuenta de tu madre. También tomó el cambio de propiedades, abonos y cambio de propiedades de dinero. Y todo eso lo traspasó a una cuenta de trabajo para que nadie se escuchara a nadie. ¿Pero cómo que no me pueden dar respuestas? Ya les dije que mis cuentas están vacías. Claro, señorita, eso me funcionaría si no le hubiera dicho yo ya que yo no me gasté ese dinero. Ay, ¿saben qué? Ya no me interesa nada. No me interesa que ustedes sean unos ineptos. Ah, discúlpeme, señorita. No vi que estaba ahí. Ah, ¿se puede? Claro, adelante. Siéntese. Disculpe por lo que acaba de presenciar. Ah, no se preocupe. ¿Se encuentra bien? Sí, solamente unos problemas con el banco. Entiendo. He pasado por lo mismo. Justamente quería comentarle algo sobre ello. Muchas gracias, Nafa. Con esta declaración por fin le podremos hacer justicia a mi madre. No hay de qué, amigo. ¿Cuál es el siguiente paso? Dime, ¿en qué más te puedo ayudar? Mira, no te preocupes por eso. ¿Recuerdas a su? Sí, la que trabaja contigo, ¿no? Exactamente. Pues ella se va a encargar de esa parte. Tú no te preocupes. Muy bien, entonces dígame en qué le puedo ayudar. Estoy buscando a Amelia Ruiz. Me dijeron que es la mejor abogada de este despacho. Con ella habla. Ah, perfecto. Licenciada, quiero decirle que necesito mucho su ayuda. Me encuentro muy desesperada. No se preocupe. Solamente dígame la información para abrir el archivo. Quiero abrir una carpeta de investigación por estafa. No te preocupes. Mira, yo te voy a apoyar en lo que sea. Amelia no se puede salir con suya. Muchas gracias, Nafa. Es bueno saber que puedo seguir contando contigo. Oye, solamente una pregunta. ¿Qué va a pasar si la policía se entera de todo esto? Hola. Si llegaste hasta aquí es porque te está gustando el video. Así que te sugiero que te suscribas para que no te pierdas ninguna novela del canal. Y ya que andas por ahí, dale like y coméntanos qué te gustaría ver en los siguientes videos. Los leo. Muy bien, señorita. Entonces, denme la información. Lugar, fecha, sospechosos. Todo lo que me pueda decir va a ser de gran utilidad. Fue hace dos días. Muy bien. Hace dos días. ¿Fue dinero en efectivo? Sí. ¿Cantidad? 600 mil pesos. ¿Dirección de tu casa? Eh, Anaya y Río Bravo. 26, 23. ¿Célula? 81, 04, 82. Pues eso mismo es lo que estoy esperando, que la policía se entere. Y una vez que toda esta investigación se vaya desenglosando, por fin podremos delatarla en frente de la policía. Ok, ok, me parece bien, pero lo único que me preocupa es que la policía se entere de que yo estoy involucrado en todo esto. Mira, yo te aseguro que a ti no te va a pasar nada. Y de verdad, te agradezco mucho porque me sigues ayudando con esto. Si no hubiera sido por ti, nada de esto hubiera sido posible. Gracias. Señorita, ¿tiene pruebas de lo que está diciendo? Sí, señorita, tengo todo lo necesario. Perfecto, estoy redactando el documento para que tenga validez. ¿Tiene testigos? Sí, señorita. Muy bien, iré por el sello y la firma para que todo este proceso tenga validez. En un momento regreso, lo debe de tener mi compañera. Claro. Bueno, Orlando, te dejo porque Amelia me está esperando en el despacho. Ok, muchas gracias, estamos en contacto, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Son la firma y la prueba. ¡Listo, lo logré! Lo siento mucho, señorita, pero no encontramos el sello. Ah, está bien, no se preocupe, mañana puedo venir. No, no se preocupe, porque le iba a pedir al supervisor que trajera otro. Ah, no, no, de verdad, está bien, comprendo, mañana puedo regresar. ¿Segura? Bueno, muy bien, ya sabe que aquí me puede encontrar. Gracias. Hermosa. Adelante. ¿Orlando? ¿Su? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Orlando, lo logré, aunque fue más fácil de lo que pensé. No puede ser, lo lograste. Sí, ya tengo los documentos firmados. Muy bien, debe ver la botella en 10 minutos. Orlando, tengo miedo. ¿Qué tal si nada sale como lo planeamos? Si te soy sincero, yo también lo tengo, pero no me voy a rendir. No ahora que estamos cada vez más cerca. Está bien, nos vemos allá. Bye. No, 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 son unos inútiles. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tú no estás bien? ¿Qué no ves? He llamado al banco como 30 veces y es hora que no me resuelven nada. Ya no sé qué hacer. Bueno, ¿y ya intentaste ingresar a la página por tu cuenta? Claro que no, eso debe ser muy difícil. A ver, déjame ayudarte. ¿Qué me vas a andar ayudando tú? Eres un bueno para nada. Orlando, ya tengo listos los papeles. ¿En serio? Gracias, 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 Su. Ya puedes destruirlos para por fin acabar con todo esto. ¿Qué? No, 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 yo todavía no puedo destruir esto. ¿De qué hablas? Estos papeles son el problema de todo esto. Entiendo, Su. Sé que ya sacrificamos bastante, pero estos papeles yo los voy a destruir cuando tenga Amelia frente a mí, pagando por todo lo que hizo. A ver, Amelia, cuando te fuiste de vacaciones y clonaron tus boletos, ¿quién fue el que te ayudó? Tú. ¿Entonces? Está bien, puedes ayudarme, pero ten cuidado. Sabes que ese dinero no es mío. Y si el banco se entera, nos vamos a meter en muchos problemas. Orlando, ya tienes los documentos, el dinero. ¿Qué más quieres? Ay, pero apúrate. Nada, ya casi. A ver, pásame la dirección, Lipe. Rápido. Que sí, ¿qué más quiero? Esta venganza te está costando muy caro. Es que esto no lo puedo dejar pasar. Esa mujer no solamente arruinó mi vida y la de mi madre, arruinó la vida de cientos de familias. ¿Crees que lo logremos? Sí, no te preocupes, solo dame un segundo más. Por favor, tienes que recuperar ese dinero, porque si no voy a tener que hacer otros movimientos. Sí, vamos a recuperar todo. Vas a recuperar todo lo de tus cuentas, solamente necesito tu contraseña. ¿Para qué? Pues para entrar al sistema. Pero si te doy mi clave, ¿vas a tener acceso a todas mis cuentas? Mira, Su, déjate, explico de una vez por todas para ver si ya logras comprender. Mi madre siempre sacrificó todo por mí y por mis hermanos. Nunca le hizo daño a nadie. Trabajó muy duro para poder tener un retiro decente. ¿Y sabes qué pasó? Se le hizo muy fácil a esa mujer venir y dejarla sin nada. Recurría jueces, abogados, policías. ¿Y sabes qué? Nadie podía hacer nada. Solamente porque ella era abogada, estaba protegida. Así que perdóname si estoy recurriendo a estas medidas tan desesperadas. Bueno, ¿quieres que recupere tus cuentas, sí o no? Sí, pero... Bueno, entonces pon la clave. Ok, pero yo la voy a poner. No quieras. Listo. Espero que sepas muy bien lo que vas a hacer. Confía en mí. Todo va a volver a la norma. Listo. Lo tengo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya tengo la dirección de dónde es donde tienen tu dinero. ¿La boutique? Me las van a pagar esos dos. Agarra tus cosas. Nos vamos en este momento para allá. Yo siento mucho a mi padre. Es Nafa. Dice que ya viene para acá. ¿Nafa? Sí, es mi contacto secreto. ¿Quién es él? Mira, no te preocupes. Lo conozco desde que éramos niños. A él lo contraté para que demorara a Maryle y quitar la mitad de su dinero. No te preocupes. Es de confianza. Eso bien. Confímbale. Ustedes dos, devuélvanme mi dinero. No te vamos a devolver nada porque eres una ladrona. ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿Ahora te haces la inocente? A ver, no estoy entendiendo nada. Lo único que sé es que ustedes dos me clonaron mi tarjeta. No tienes vergüenza. ¿Qué? ¿Acaso no te acuerdas de mí? ¿Debería? Claro que sí. Tú le quitaste todo el dinero de sus tarjetas a mi madre. ¿Qué? Ahora me vas a decir que no es cierto. Claro que no. No, yo no. Tú, tú me robaste. En mi defensa, tú lo hiciste primero. Pues no me importa lo que digan, porque yo tengo la justicia de mi lado. Y esto no les va a alcanzar para detenerme. ¿En serio? ¿Y qué tal esto? Pero esto es mi dinero. Corrección. Mi dinero. Me traicionaste. Pensé que me amabas. Todo esto era parte del plan. Tú siempre te interesaste por el dinero. Y a decir verdad, a mí no me gustan las ladronas. Todos ustedes me engañaron. Así es. Todo esto era parte de mi plan. Quitarte tu dinero, cronar tus tarjetas, hacer que Nafa te enamorara. Básicamente salió todo a la perfección. Así que estás tomando tu merecido. Déjame decirte, Amelia, que por fin te tocó perder. No van a lograr nada. Los tengo a todos en mi bolsa. Digo, pues ahora que no tienes dinero... Creo que nadie va a poder ayudar. ¡Uy, los odio! Ey, pero... No, no, no te preocupes. Yo ya le di toda su información a la policía. No creo que lleguen muy lejos. Estoy orgulloso de ti. Bueno, muchas gracias. Si me hubiera sido por ustedes, yo jamás hubiera logrado esto. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!